hola hola muy buenos días cómo están espero la estén pasando muy bien el día de hoy bueno hoy vengo a preparar agua de mazapan para esta receta yo voy a estar usando los siguientes ingredientes yo aquí tengo un litro y medio de agua aquí tengo un litro de la jarra y medio litro aquí mazapan yo voy a estar usando 12 piezas de mazapan estos son de los chiquitos y voy a estar usando 12 12 mazapanes leche evaporada leche condensada canela y extracto de vainilla bueno vamos a empezar a preparar esta agua de mazapan aquí tengo mi vaso de licuadora voy a estar agregando las piezas de mazapan en la licuadora voy a agregar las piezas a la licuadora voy a abrir el botecito de leche condensada y se la voy a agregar le voy a agregar solamente la mitad del botecito y ahora le voy a agregar la leche evaporada y canela al gusto yo le voy a estar agregando media cucharadita o un tantito menos un poquito menos de la media cucharadita y media cucharadita de extracto de vainilla y ahora lo voy a estar licuando bueno aquí ya está bien licuadito voy a agregar la mezcla a la jarra voy a agregarle agua a la jarra le agregué el medio litro de agua a la jarra y voy a revolver muy bien para que suelte lo que quedo ahora lo voy a mezclar muy bien para ver si está bien de dulce de lo dulce voy a probar muy riquísima quedó muy deliciosa bueno esta agua quedó muy riquísima yo no le voy a poner el hielo porque cambia de sabor yo le agrego el hielo cuando se va uno a servir en el vaso y bueno pues aquí quedó ya lista el agua de mazapan muchas gracias por mirar mi video que la sigan pasando muy bien el día de hoy no se olviden de darme un like y suscribirse a mi canal bye 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 la sigla